¡Largaron el premio Cafrune! Sale resueltamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 1 va sacando ventaja sobre el 2, a la tercera ubicación y en busca de los puestos vanguardia se corre el número 3, abierto viene ganando terreno el 6, en línea con el 7, dejan atrás los primeros metros de la prueba, con el 1 la vanguardia acciona con cuerpo escaso de ventaja sobre el 3, a la cabeza abierto viene corriendo en busca de los puestos vanguardia el 7, te precede por el pescuezo el número 6, viene ganando terreno del fondo el número 10, a dos largos se viene desempeñando el 2, más atrás el 9 en línea con el 5, los competidores se enfrentan al poste de marcatorio de los 500, con varios competidores en lucha, el 1 por dentro, 7 por fuera, entre ambos lo hacen 3 y 6, recta final, 400 metros para el disco, el número 1 intenta la escapada, saca 3 cuerpos de ventaja sobre 3, 6 y 7 que vienen cargando por el centro de la pista, en larga, atropellada, abierto con el número 5, de cuenta ya los últimos 200 metros para el disco, una pequeña ventaja sobre el 5, que sin lucha lo empareja y lo supera, a la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el 6, 50 metros finales, se va afianzando la vanguardia el número 5, tira apreciable ventaja sobre el 1 y 6, que disputan en el segundo lugar, pocos metros, 5 con clara ventaja sobre el 1 y cruzaron el disco.